Hermano, yo el producto milagro tengo como seis años, está trabajando. Comencé comprando lo de Pablo Canales, después lo de la casa del agricultor, don Alexis. De Derlin, el Cébaco y de los Negros, le he dicho. Es que la verdad hermano, que los resultados aquí han sido buenos. Aquí siempre la cosecha es masiva. Como puedes ver, aquí tenemos folia, todos los productos, el pH, todos esos son productos de milagro. Este pepino casualmente hoy está cumpliendo un mes de treplantado. De este le hemos puesto alfamin, le hemos puesto activa, cales. Bueno, como usted mira, este resultado que lo está dando este año va mejor que el año pasado, porque el pepino casualmente se lleva 45 días para cosechar, y este estamos pensando que vamos a cosechar antes, porque tiene un mes y ya entre cinco días pensamos hacer la primer despinta. Entonces va a estar como a 40 días más o menos. A través de Fernando, nació la idea, pues porque él hizo descubrimiento del suelo, dice que tiene demasiado pH, dice que el ecotron es el que abre los poros en la tierra, para que introduzca el completo para adentro, a la raíz del siembro. Hicimos la mezcla con el abono, lo revolvimos en una carpa, agarramos una cubeta y con una estaquita íbamos haciendo el hoyo para dejarlo caer, como puede ver aquí, mire, aquí ya está puesto. Entonces yo le hago llamada a los productores de que sigan adelante, que nosotros no lo podemos dejar, porque ahí el suelo es la mejor riqueza que tenemos, y es la que nos da de comer al campesino. Dios la confiante primero es en Dios, tenemos esperanza en Dios y en el ecotron, que es el que nos va a dar la respuesta de ahora en adelante, hermano, vamos con más fijés. Milagro, el milagro de la agricultura. Milagro, el milagro de la agricultura.